¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy comienza el análisis de Strixhaven, que es la nueva colección de Magic que sale en unos poquitos días. Hoy vamos a comenzar a analizar la parte principal de esta colección, concretamente el color blanco, y en los próximos días iremos analizando el resto de colores. Allí hicimos una pequeña previa, porque ya analizamos las 63 cartas del archivo místico, pero como no van a ser legales en estándar y tampoco todas las cartas van a ser legales en histórico, era solamente un pequeño aperitivo de lo que viene ahora. Ahora ya sí, ya comenzamos de verdad con el bloque central de análisis de Strixhaven, la nueva colección de Magic. Vamos a comenzar con el color blanco, mañana tocará el color azul, y así hasta que completemos todos los colores. También las cartas multicolor y las cartas incoloras, que incluyen la mayoría de los artefactos, y las tierras también. Voy a intentar que el vídeo no salga demasiado largo, aunque ya sabéis que al final estos vídeos de análisis se hacen extremadamente largos. Además voy a hablar tanto de construido como de limitado, y siempre un poco enfocado hacia Magic Arena. Ya sabéis, pensando un poquito en estándar y un poquito en histórico, y olvidándome completamente de formatos antiguos que no existen en la plataforma digital de Magic Arena, que bueno, aún así a muchos les interesaría, pero ya seguía el vídeo a muchas horas. Vengamos con ello rápidamente, vamos a por la primera carta. Suspensión académica, justo mi nota favorita, el suspenso académico. Bueno, pues por dos es un conjuro, es lección, carta que te puedes buscar desde tu banquillo, con ciertas cartas que buscan lecciones en tu banquillo, fuera de juego, ahora no sé, de alguna iremos comentando, aunque ya lo hemos comentado mucho estos últimos días. Lo importante, tiene dos opciones, eliges una. Eliges un nombre de carta que no sea tierra. Los oponentes no pueden lanzar hechizos con el nombre elegido hasta tu próximo turno. Una forma de evitar que un rival te pueda combar, o tirar una ira de dios que te mata todas las cripturas, o cosas por el estilo. Es bueno principalmente contra combo, esta idea, ¿vale? Segunda opción, elige el permanente objetivo que no sea tierra. Hasta tu próximo turno no puede atacar ni bloquear, y sus habilidades activadas no pueden activarse. O sea, bien, o bien, anulas un permanente específico del rival que te fastidia durante un turno nada más, eso también es cierto. Por dos de mana, conjuro y lección, eso es interesante. O sea, por solamente dos de mana y siendo una lección, es ventaja de cartas, te la vas a poder buscar desde el banquillo. No está nada mal. O también puedes evitar que el rival te juegue una carta. Por ejemplo, el mazo de combo de Neoforma, en histórico. Nombras Neoforma y no te puede combar en el siguiente turno. Y cuantas más veces puedas lanzar esta carta, pues más veces vas a poder decir Neoforma para que no te conven. No está mal la carta. Es una buena carta para llevar de banquillo. Y además, si te la puedes buscar con cartas que buscan lecciones, que son las cartas de Learn, de Aprender, ahora veremos alguna, aunque en los días anteriores ya hemos comentado algunas de ellas, esta carta es bastante chula, bastante buena. No para jugarla de base, sino que está, digamos, destinada al banquillo. Primero, porque en general este tipo de cartas suelen ser de banquillo. Y segundo, porque es una lección y te las puedes buscar cuando estén en el banquillo y ponértelas en mano. Así que una carta perfecta. Muy buena para construido. Y para limitado... Para limitado no es mala del todo. Es que las lecciones van a ser buenas siempre. Siempre es una bala de plata que tienes en tu banquillo disponible para buscártela si la necesitas y usarla. Entonces la veo guay para construido y la veo guay para limitado. Guardian Eterno. Por 2, 1, 1, 4. Una carta súper mega random. Es un cero absoluto en construido. Tipo de criatura soldado y espíritu. Pero vamos, son buenos tipos de criatura las dos, la verdad. Pero ni con esas. Por 2, 1, 1, 4. Y en limitado estas cartas, dependiendo de cómo sea limitado... A ver, yo no he jugado limitado ni nadie todavía ha jugado limitado Strixhaven. Esta es la típica carta que dependiendo de cómo sea el formato limitado al cual nos enfrentamos, pues puede ser buena o puede ser mala. Si el metajuego de Strixhaven es mazos muy rápidos, agresivos, con muchas que todas las que aguantan uno, este bicho es genial. Es un bloqueador perfecto. 1, 1, 4 por 2 de maná. Pero si el metajuego es más bien lento, es pesado, 1, 1, 4 no va a tener mucha relevancia y sería bastante mala. En general la carta es mala. O sea, por 2, 1, 1, 4 es malo en cualquier circunstancia. Pero si el metajuego lo requiriese, pues esta carta no sería tan mala. Bueno, carta que es un 0 en construido y bastante mala para limitado también. No la juguéis en general, salvo ya digo un metajuego muy específico delimitado que dudo mucho que sea el caso de Strixhaven. Resistencia cegadora por 2 instantáneo, la que otro objetivo que controlas obtiene. Más 2, más 2 y antimaleficio hasta el final del turno. No es mala carta, estas cartas llegan a ver juego en construido algunas veces para proteger, porque da antimaleficio, da protección a un nicho tuyo de alguna manera. Y más 2, más 2. Estas cartas llegan a ver juego de vez en cuando, pero normalmente son de coste 1 para ver juego en construido. Podría llegar a verse esta carta en construido, lo veo bastante difícil por ese coste 2. Si fuese coste 1, sí, de hecho sería bastante buena, sería mejor que una bendición de carámetra. Y para el limitado es muy buena. El limitado, esta carta es cremita, es una común, ¿vale? El limitado, una común. Preparaos para que os vayan a jugar esta carta cada vez que intentéis matar una criatura del rival. O sea, si vais a matar una criatura del rival, tened cuidado que no tenga dos manadas, uno de ellos blanco, para poder jugar esta resistencia cegadora, salvar a su bicho y encima darle más 2, más 2. O sea que cuidadito con esta carta, es muy buena el limitado. Y en construido no es mala del todo. Luminante, astuta, por un blanco es un 0-1, hechicero y humano, buenos tipos de criatura que tienen sinergias con otras cartas. La cuestión es que tiene la nueva habilidad de hechicería, que creo que en inglés es Magecraft, vimos, ¿no? Es una habilidad que siempre que lances o copies un instantáneo o conjuro, hace algo. Eso es hechicería. Si copias o lanzas un instantáneo o un conjuro, hace cualquier cosa. En este caso lo que hace es que esta criatura gana más 2, más 2 hasta el final del turno. Esta carta es buenísima en construido, se van a montar mazos en torno a ella o en mazos que ya existían previos va a incluirse. Porque hay mazos que tienen muy fácil jugar 2 o 3 hechizos en el mismo turno. Pensad en cartas como Optar, Choque, yo que sé, cosas de ese estilo. Hechizos de coste 1, hechizos baratos, instantáneos, que puedas jugar varios en el mismo turno. Al final este bicho va a pegar 4, o sea, que pegue 2 es muy fácil, que pegue 4 es relativamente fácil. Y muchas veces incluso en los mazos adecuados la vais a ver pegando de 6 por un mana blanco. Esta carta es muy buena, muy, muy buena, de las mejores cartas de la colección. Y ojo, es infrecuente esos jugadores free to play arriba, preparaos para la White Winnie de jugar hechizos. Ya veréis cómo vamos a montar una White Winnie free to play gracias a esta carta. No sé si va a ser de jugar hechizos de instantáneos y conjuros y tal, o de otro tipo, pero esta carta nos va a dar muchas alegrías a los jugadores free to play. Luego, para el limitado, el limitado es bastante peor. Porque en el limitado es muy difícil llevar una cantidad decente de instantáneos y de conjuros. Si tuviese una cantidad bastante decente de instantáneos y conjuros en mi mazo, el limitado la metería. Pero eso no va a ocurrir normalmente, así que generalmente para el limitado va a ser una carta residual. Pero un construido es una pasada. Profesor de combate, por 4 es un clérigo. A, B, buenos tipos de criatura. Es un 2-3, Vuela. Y dice que al comienzo del combate en tu turno, durante el turno, cuando comienza la fase de combate, antes de elegir atacantes y blocadores y todo eso, dice que la criatura objetivo que controlas obtiene más 1 o más 0, puede ser ella misma, y gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. Esa carta es un 0 en construido, ¿vale? Porque no puedes jugar por 4 una criatura 2-3, Vuela en construido, no va a ningún lado hoy en día, ni por mucho clérigo que sea. Pero el limitado es buenísima. El limitado por 4 es un 2-3, Vuela. Pero se puede dar el más 1 o más 0 a sí mismo y dar vigilancia. O sea, por 4 un 3-3, Vuela, Vigilancia. Es muy buena esta carta para el limitado, así que tenedla muy en cuenta. Es común, la vais a ver muchísimo en las mesas de juego, de las mejores cartas comunes de la colección para el limitado, sin duda. Defender el campus. Por 4, instantáneo, también es otra común, eliges una de las dos opciones que tiene. O las criaturas que controlas, obtienen más 1 o más 1 hasta el final del turno, o destruyes una criatura con fuerza, 4 o más. Esta carta, voy a decir primero el limitado. El limitado es una carta. El limitado es una cartaza porque esa recursividad, esas dos opciones, o bien matas a la criatura más peligrosa del rival, o bien le das más 1 o más 1 a todas estas criaturas, pudiendo ganar una partida en ese ataque, a velocidad instantáneo, porque esta carta perfectamente la podrían haber sacado como conjuro. Hemos visto cartas similares como conjuro a esta. Es muy buena esta carta. Muy buena para el limitado. Cremita, para el limitado. Construido. ¿Es jugable esta carta? Buah, yo creo que no llega a ser jugable ni una típica white winnie de estas. El mata gigantes va a rotar fuera de estándar, ni cuando rote el mata gigantes, porque el mata gigantes es muy superior a esto. Aunque sea por... es que es 4. Si fuese por 3 de mana, sería muy buena. Por 3 de mana sí se jugaría, yo creo. A velocidad instantánea en las white winnies, o mazos así, agresivos de criaturas pequeñas blancas y tal. Pero yo creo que ya por 4, por muy instantánea que sea, yo creo que para construido no va a pasar el corte, pero la carta mola, ¿eh? Si fuese un estándar más... un estándar de hace 10 o 15 años, esta carta podría ser jugable. Si además en el metajuego hubiese muchas criaturas de fuerza 4 o más. También este requisito sería importante para que la carta fuese buena. Así que nada, no la veo jugable en construido. Demasiado costosa, pero muy buena en el limitado. Bueno, los truquitos se preparan con esa carta, o matan a vuestra mejor criatura. O sea, dos opciones muy buenas que pasan. Le vas a elegir una, claro. Ojalá fuese las dos. Vórtice de detención. Por un mana blanco es un aura que encanta cualquier tipo de permanente que no sea tierra. Y el permanente encantado no puede atacar ni bloquear. Obviamente solo eso afectaría a las criaturas. Y no pueden activarse sus habilidades activadas. Guau, ¿cómo? ¿Por un mana blanco? Ah, vale. Se puede pagar 3 para destruir el vórtice de detención. Y solo tus oponentes pueden activar esa habilidad. Y solo como conjuro. Solamente a velocidad de conjuro. Guau, no sé si es buena o mala. Es que es muy barata. Por un solo mana blanco, fuerzas al rival a perder tiempo. Esta carta yo creo que es jugable en construido. Cualquier permanente. El problema es eso. Que el oponente paga 3 y la destruye. Pero es una pérdida de tiempo. Perder 3 de mana en el tercer turno. Es perder el turno completo solo para destruir esto. Y poder seguir atacando. O seguir activando habilidades de la carta en cuestión. O lo que sea. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque es la típica carta que parece mala. O sea, a priori dices. Va, esta carta no es buena. Porque la puede romper cuando quiera el rival y ya está. Pero ya digo. Esa ventaja de tiempo que te da. Es a inutilizar una carta. Al menos si el oponente tiene todas las tierras giradas. Lo juegas en tu turno. La has inutilizado ya. Al menos en tu turno. Hasta que le enderece y la pueda romper. Venga, voy a arriesgarme un poquito. Creo que la carta al final no va a ser buena. Es demasiado fácil pagar 3 y romperla. Al principio de la partida puede estar guay. Pero si la robas de quinto turno. El rival va a poder pagar 3. Porque le va a sobrar mana seguramente. Y no significará nada. Y el limitado. Diría lo mismo. Creo que esta carta está muy cerca de estar rota. Imagínate que en lugar de pagar 3 fuese pagar 4. Y fuese pagar 4 diría que sí que es jugable en construido. Y sí sería jugable en limitado. Pero pagar 3 es que es mucho más fácil que pagar 4. Es un 25% más fácil. Así que bueno. Yo diría que no. Que no es buena en construido. Y el limitado tampoco la jugaré. A lo largo me equivocaréis. Se llevarán todos los mazos 4 copias. Tanto en construido como en limitado. Pero ahora así sin haberla probado. Me parece que no. Que no es suficientemente buena. Ni para construido ni para limitado. Me está sorprendiendo. Hacía mucho tiempo. Que en una colección. No había cartas que fuesen. Digamos. Prácticamente injugables. Tanto en construido como en limitado. En los últimos años. Estas últimas colecciones. Las últimas 10 colecciones. Todas las cartas siempre tenían una pequeña puerta. Para ser jugables. Ya bien sea en construido o en limitado. Y en esta colección. Estrés Hyven. Lo poquito que hemos analizado. Hasta la del color blanco. Hay algunas cartas que me están dejando un poco. Como diciendo. Todo esto no lo veo jugable. Ni en construido en limitado. Pero nos ha pasado con más. Nos ha pasado por ejemplo. Con el guardián eterno. Lo veo también un poco injugable. En construido en limitado. Cosa que no. No se le ha pasado. Últimamente. Quiero decir. O sea. No estoy todavía. Solamente. Vamos a ser. 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 Venga. Siguiente carta. Dominio abrumador. Por 6 manás. 4 de ellos blancos. Lo cual dice que tienes que jugarlo en un mazo. Mono blanco. O principalmente blanco. El oponente elige hasta 2 permanentes que no sean tierra que controla y los regresa a la mano de su propietario. Esta carta por 4 de maná podría destruir. Bueno. 4 de maná destruye todos los permanentes que no sean tierra. Y el rival puede subirse 2 a la mano. Si paga 6 destruye todos los permanentes que no sean tierra. Esta carta es buena. Esta carta es buena. Pagando 4 es buena. Porque es que destruye cualquier tipo de permanentes. Artefactos, encantamientos, criaturas. Es muy buena esta carta. Me parece buenísima para construido y me parece buenísima en limitado. Que pagas 4 y el oponente se sube 2 permanentes a la mano. Eso que has ganado. Suble 2 cartas a la mano. Y ya si puedes pagar 6. Está muy bien esta carta. Tienes que jugar en torno a ella. Lógicamente no es para cualquier mazo. Si tú no puedes llevar esta carta en un mazo con permanentes tuyos. Tienes que jugar un mazo que no tenga permanentes. O que los vaya a jugar después de jugar esta carta y tal. Que no necesite los permanentes para funcionar. Es lo que quiero decir. Pero la carta me parece muy buena. Muy buena. Muy muy buena. Sin duda. Me gusta muchísimo. Muy buena. Tanto para construido como para limitado. Porque en limitado juegas en torno a esto. Te haces un poco el tonto. Dejas que el rival juegue cosas y se las rompes todas. Cuando no se lo espere. Y tú te has guardado en mano las tuyas. Ya las jugarás después. Entrenadora de duelos. Por 4 es un 2-2. Es monje. Y es humano. Dice que cuando entra en juego. Pones un contador más uno más uno. Sobre la criatura objetivo que puede ser ella misma. Así que ella misma puede ser un 2-2. Y ponerle un contador a la otra criatura. O un 3-3. Puedes pagar 5. Y girarla. Para poner un contador más uno más uno. Sobre cada criatura que controlas. Con un contador más uno más uno. Sobre ella. Y obviamente. En construido esta carta es un 0. Porque pagar 4 por un 2-2. O incluso por un 3-3. Sería muy mediocre. Y luego pagar 5 más. Y girarla para poner contadores más uno más uno. Esta carta es un 0. En construido. Porque es carísima de jugar. De activar. Y de todo. Para el efecto que hace. Pero en limitado es bastante buena. En limitado todos los efectos de dopar. Son siempre buenos. No sé cuántas cartas que pongan contadores más uno más uno. Hay en Strixhaven para limitado. Pero a poco que haya algunas poquitas cartas. Que pongan contadores más uno más uno. Por ejemplo. ¿Hemos pasado alguna que ponga contadores? No. Hasta este momento todavía no hemos pasado ninguna carta. Que ponga contadores más uno más uno. Irán apareciendo. Y hay bastantes cartas. Que pongan contadores más uno más uno. Es buena. En limitado pagar cinco para poner dos o tres contadores más uno más uno. Está bastante bien. Además que cinco lo puedes pagar cuando quieras. Al final del turno del rival dices. Pues mira me ha sobrado el mana. Pago cinco. Y pongo contadores más uno más uno. Más cuatro así. Y pongo la partida a mi favor. La carta es bastante buena en limitado. Quizás es un penilente incluso para limitado. También. O requiere un mazo demasiado orientado a contadores. Que no sé si va a ser posible en Strixhaven. Porque aún no he leído la colección completa. Aunque no os lo creáis. La carta ya digo es un cero absoluto en construido. Y el limitado es buena. Si existe un mazo de contadores más uno más uno. Que la acompañe. Lo veremos cuando juguemos el limitado. Hasta que no lo juguemos. Novata entusiasma. Novata entusiasta. Por dos. Es un dos dos. Hechicero y humano. Buenos tipos de criatura. Que tiene hechicería. Siempre que juegues o copias un instantáneo o un conjuro. La novata obtiene más uno más cero. Hasta el final del turno. Esta cierta diferencia. Con la carta de antes. Es por un mana blanco. Gana más dos más dos. Con hechicería. Y esta por dos manas. Solo gana más uno más cero. Es tremendamente inferior a la otra. O sea. No juegan en la misma liga. Esta carta es tremendamente inferior. A la que hemos comentado antes. Que me voy a empezar a aprender el nombre. Luminante astuta. Porque vais a ver esta carta jugar mucho. Vale. Pues la Luminante astuta es muy buena. Y en cambio la Novata entusiasta. No es suficientemente buena para jugarse en construido. Me sorprendería mucho que llegase a ver algo de juego en construido. En algún mazo de humanos o de hechiceros. Porque precisamente los mazos blancos no son muy proclives a jugar instantáneos o conjuros. En cambio si tienes esta carta. Pues ya te las buscarás para meter muchos instantáneos o conjuros en tu mazo. Pero para esta carta no merece la pena. Y el limitado pues mediocre también. El limitado va a ser la mayor parte de las veces un oso. Un oso es un 2-2. Va a ser un oso. 2-2 por 2. Y que alguna vez va a ganar más uno más cero. Y ya está. Y sería un 3-2. Ya está. Alguna vez. El limitado no es buena. Bueno. Tenemos aquí la carta de Paulo Vítor. Damo da Rosa. El campeón del mundo de Magic del año pasado. Que le han hecho una carta con su imagen. O sea. Un honor grandísimo por ser el campeón del mundo. Hace dos años lo hicieron con Javier Domínguez. Talay. El jugador español que fue el campeón del mundo. El año pasado fue el brasileño. Paulo Vítor. Y la carta. Esta carta ya la comentamos aquí en el canal. Por 3. Es un 3-1. Vuela. Bien. Es clérigo y es humano. O sea. Buenos tipos de criatura. Y cuando entra en juego miras la mano del rival. Cosa que no ocurre mucho en el color blanco. Que puedas mirar la mano del rival. Lo cual ya es información. Y puedes elegir una carta de ahí que no sea tierra. Y exiliársela. El rival puede jugar esa carta. Pero tiene que pagar dos más. ¿Vale? La carta es muy buena. En construido. Verá juego. Va a ser difícil que en Magic Arena encuentre un mazo. Para el cual sea buena esta carta. Porque esto es lo que se dice que es una carta de taxes. Es decir. De impuestos. Le haces que tenga que pagar más por sus cartas al rival. Tiene un plus. El plus es que es un 3-1. Vuela por 3. Que además le miras la mano al rival. Y ya sabes lo que tiene. Entonces ya puedes jugar un poco en torno a eso. Aún así. Es para un mazo de taxes. Y hay pocas cartas buenas para taxes. Quizás en histórico. Quizás en histórico se pueda empezar ya a hablar de un mazo de taxes. Pero yo creo que mientras no haya un frasco de éter en histórico. Este tipo de mazos o este tipo de cartas van a quedar todavía un poco en el olvido. Ojalá saquen el frasco de éter en histórico. Aunque está rotísimo. Pero vamos. Si han prohibido el relámpago. El frasco de éter también debería estar prohibido. O sea. No deberían sacarlo. Quiero decir. Si no han querido sacar el relámpago en histórico. No deberían sacar el frasco de éter. El frasco de éter es bastante mejor que el relámpago. Por eso lo digo. El caso es que en construido es una carta que es buena. No sé si verá juego. Es que lo tiene difícil. Hay mucha competencia en criaturas de coste 3 blancas. Hay cartas muy buenas de coste 3 con una utilidad más específica. Esto solamente es para taxes su utilidad. Y no hay mucho taxes. Y luego el limitado es buenísima. El limitado por 3. Un 3-1 vuela. Ya sería bueno. Ya sería jugable por 3. Un 3-1 vuela. Que además es clérigo y humano. Tipos de criaturas sinérgicos. Con otras cartas. Y además. Le miras la mano al rival. Y le fastidias una carta que tiene que pagar 2 más por ella. Para poder jugarla. El limitado es muy buena. En construido también es buena. Pero esa es la típica carta que es buena. Y que es posible que no se juegue. Hasta un futuro en el cual se pueda aprovechar realmente. Venga. Siguiente carta. Echar por 3. Instantáneo. Exile a la criatura girada. Objetivo. El hecho de que la criatura sea girada. Hace que estas cartas en construido no sean buenas. En construido no son buenas. Tienes que esperar a que se gire la criatura. Cuesta 3. Es instantáneo. O sea. Es bueno que sea instantáneo. Pero cuesta 3. Si costase 2. Sería buena. Pero por 3 para construido no es suficientemente buena. Pensad en la bestia buscada. Pensad en el gárgaro de anciano. Criaturas tremendas que se juegan y que no se giran. ¿Vale? Y diréis. Ah sí. Pero hay muchas otras que sí se giran. Sí, sí. Pero me preocupa. Que esta carta no mata cualquier tipo de amenaza que te puedas encontrar. Y que requiere que esté girada. Que si el oponente no está atacando tampoco se va a girar. ¿Sabéis? O sea. No son buenas en general estas cartas para construido. Pero el limitado. El limitado es bastante jugable. O sea. No es 5 estrellas. Cuidado. ¿Vale? Que la gente se flipa y te va por 3. Exilia una criatura. Cuidado. No exilia cualquier criatura. Si yo estoy ahí intentando atacar y el oponente tiene un blocador enderezado. No puedo exiliar ese blocador que está enderezado. Así que esta carta no es un 5 estrellas en limitado. Pero es bastante buena. Sobre todo desde un punto de vista defensivo. Esta carta es mucho mejor en mazos defensivos que en mazos ofensivos. Si yo llevo un mazo agresivo y soy yo el que está atacando. El oponente no va a girar sus criaturas para atacarme a mí. Va a dejarlas enderezadas para bloquearme. Así que echar es muy bueno en limitado. Pero especialmente en mazos de control. Mazos lentos generalmente de control en el limitado sería buena. Voz cantante. Por un mana blanco. Ahí he pinchado sobre la carta. Ahí está. Por un mana blanco, como juro, pones un contador más uno más uno sobre la que trae objetivo. O sea que sí que hay cartas que ponen contadores. ¿Vale? Que es lo que estaba preguntándome antes para ver si la otra carta era buena o no. Y además aprendes. Esto está muy bien. Esto es lo de puedes mostrar una carta de elección. Por ejemplo, hace un rato, la primera carta que hemos comentado. Esta de aquí es una carta de elección. De fuera de juego. ¿Vale? Fuera de juego quiere decir el banquillo. O sea, yo puedo. Juego esta carta, digamos. Juego la voz cantante y automáticamente voy a mi banquillo y cojo una carta de elección y me la pongo en la mano. De entre todas las cartas que tenga el banquillo, esta carta es buenísima. Tanto para construido como para limitado. Ya vais a ver. Estas me parecen buenísimas. Se van a acabar jugando todas ellas. Esta quizás en particular requiere un mazo de contadores más uno, más uno. Lo cual es un poquito más complicado. Pero aprender por un solo mana blanco es como tener un tutor por un mana blanco a la carta que necesite de mi banquillo. En construido llevas 15 cartas de banquillo. Y en limitado llevas en total... Pues depende. Depende cuántas cartas de banquillo. Puedes llevar más o menos. Depende de la cantidad de tierras en tu mazo. Pero normalmente vas a llevar unas 22 cartas de banquillo. 21, 22, 23 cartas en tu banquillo a las cuales puedes acceder todas las que sean de aprender. Claro, o sea, ojo. Todas las lecciones. No puedes buscar cualquier carta de tu banquillo. Pero va a haber muchas lecciones en esta colección. Y en los banquillos de construido podrás meter lecciones. Todas las que quieras hasta las 15 lecciones. Puedes meter. Sobre todo para Best of One. Best of One al mejor de una partida como el banquillo no se usa porque no hay segunda y tercera partida. Te puedes poner 15 cartas de banquillo. Lecciones. Es más, es que va a haber que meterse. O sea, esto va a cambiar completamente. Esto no sé si la gente lo está comentando o lo está pensando. Pero esto va a cambiar Magic. Esto va a hacer que Best of One adquiera una nueva dimensión. No digo que vaya a hacer que Best of One se convierta en el formato competitivo. Sobrepasando a Best of Three. Desde luego eso no va a ocurrir. Pero hace que el Best of One tenga un poquito más de acceso a banquillo desde la primera partida. Y estas cartas son buenas. O sea, yo gasto esta carta por un mana blanco y no pierdo carta. Simplemente he puesto un contador más uno más uno en juego en una criatura. Mía. Bueno, míao del rival. Y además tengo una carta que necesito. Porque me voy a coger la elección que más me interese. Esta carta es buena en construido y buena en limitado. Obviamente es mucho mejor en limitado que en construido. Pero en construido la veo jugable. Escribeluz. Leónino por dos es un 2-2. Clérigo y felino. Buenos tipos de criatura. Que tiene hechicería. Es decir, siempre que lances o copias instantáneo o conjuro. Las criaturas que controlas obtienen más uno más uno hasta el final del turno. Vale, pues parece que quieren que juguemos un mazo de instantáneos y conjuros en blanco. Que no es el color habitual de los instantáneos y de los conjuros. Es que más uno más uno. Todas las criaturas que controlas. Quiere decir a él mismo y a todas las demás. O sea, imaginad que hago. Maná, Luminante Astuta. Primer turno. Segundo turno. Maná, Escribeluz Leónino. Tercer turno. Octar, Choque. Esto es un 4-4. Lo otro es un 4-5. O sea, creo que puede dar lugar al mazo de instantáneos y conjuros. La carta esta es bastante buena en construido. Es bastante buena. Creo que algo de juego verá. Creo que se va a intentar montar el mazo. Luego a lo mejor el mazo no es bueno. Pero se va a intentar montar el mazo de hechizos. Cuando digo mazo de hechizos me refiero a lanzar muchos hechizos de instantáneo y de conjuro. Es buena en construido, lógicamente. Luego se jugará o no se jugará. Pero la carta es buena. Y en limitado también es muy buena. Es muy diferente a esta. Muy diferente. Esta gana solo más uno de ataque y solo ella. Es que este da más uno más uno a sí mismo y a todas las demás criaturas. Esto en limitado es crema. Porque en limitado... Venga, te ataco con mis 4 criaturas. Y con mis 5 tierras enderezadas. Y el rival dice... ¿Y ahora qué pasa? Porque si te lanza un hechizo instantáneo de conjuro... Pues le da más uno más uno a todas esas criaturas. Pero si juega a dos ya es más dos más dos. O sea, esta carta es buena. Aunque sea un oso, como mínimo es por dos o es un dos dos. Que es lo mínimo que se pide una criatura en limitado. Y luego además tiene un extra que es bastante potente. Este escribir luz leonino me gusta mucho. Para construir y para limitado. En la siguiente carta. Mavinda, defensora estudiantil... La defensora estudiantil. Estas cosas existen en la universidad. Bueno, pues por 3 es mítica. Es consejero ave. Que no son tipos de criaturas relevantes. Vuela. Es un 2-3 vuela por 3. ¿Vale? Las estadísticas mediocres para una carta que es mítica y que es legendaria, por cierto. Pero puedes pagar 0. ¿A qué ponen 0-2 puntos? Bueno, el caso es que dice... Puedes lanzar la carta... Si lo pones por algo, ¿vale? Esa gracia de broma. Si pone 0-2 puntos es por algo. No lo ponen porque sí. ¿Vale? Magic, si os dais cuenta, tiene una... Una, digamos, nomenclatura muy específica con sus cartas. Cada palabra está en su sitio siempre igual. Y siempre significa una cosa concreta. Así que si bien puesto 0-2 puntos es por algo. ¿Vale? Bueno, el caso es que dice que puedes lanzar la carta de instantáneo o de conjuro objetivo desde tu cementerio este turno. O sea, yo puedo... Un instantáneo o un conjuro que esté en mi cementerio lo puedo jugar pagando 0. O sea, lo puedo jugar sin pagar nada. Básicamente porque pagar 0 es lo mismo que pagar nada. Pero dice... Te cuesta 8 más lanzar ese hechizo de esta manera si no hace objetivo a una criatura que controlas. ¿Qué significa eso? Que si hace objetivo a mis criaturas... Lo puedo pagar... Pero la habilidad. ¿Vale? No hay que pagar 8 más por lanzar esa carta. ¿Vale? Yo estoy pensando en esta. Voz cantante. ¿Vale? Mabinda, voz cantante. O sea, hago voz cantante haciendo objetivo a Mabinda. Por ejemplo, le pongo un contador más uno más uno a Mabinda. Pasa a ser un 3-4 vuela. Me busco una lección en mi banquillo. Y la he jugado desde el cementerio. No he perdido carta de la mano. O sea, me parece... Y la puedo lanzar. Yo qué sé. Si tengo 3 manas blancos o 4 manas blancos, por ejemplo. Puedo lanzarla 4 veces. O hay que exiliarla. Si ese hechizo puede ir a tu cementerio... Ah, vale. Luego se exilia. No puedes repetir. No es una pluma, por ejemplo. Con pluma puedes relanzar los hechizos una y otra vez. No, no. Pero con esta no, ¿no? Pero da igual. Da igual. Porque la idea es para mazo de hechizos. O sea, esta Mabinda... Mabinda también encajaría con un mazo de Escribelud y Leonino. En el fondo. Vas tirando hechizos al cementerio. E incluso ya si me apuráis... Tienes sinergia con un mazo que pueda autodequearse. Es decir, automoler cartas. Tirar cartas de tu biblioteca al cementerio para que Mabinda tenga objetivos. Y siempre que hagas objetivo a tus criaturas, puedes lanzar... Puedes pagar... No pagar 8, vamos. Si no hay que pagar 8. Es decir, no vas a poder hacer objetivo al rival, ni hacer objetivo a ti, ni hacer objetivo a criaturas del rival. Nada por el estilo. Solo vas a poder activar esta habilidad porque pagar 8 más es una locura, claro. Aunque existe la remotísima posibilidad de conseguir 8 de mana extras, pero muy remota posibilidad. Oye, pues me gusta la carta. Creo que en Construido puede dar algo de juego. El problema es que una criatura que cuando entra en juego no hace nada en particular, que hay que esperar un turno más para que empiece a hacer cosas, pero aún así no es mala. Como mínimo esta lección es que esta carta de aprender parece muy buena. Ya solamente esta carta de aprender, esta voz cantante combinada con Mabinda, que me parece perfecta, o con Escribeluz Leonino o con cualquier mazo de bichillo de estos, se intentará montar y ya veremos si es bueno. Y esta Mabinda en limitado es buena. Por 3. Una criatura 2-3 vuela, ya es buena. O sea, ya es jugable. No es buena, pero es jugable. Por 3 son 2-3 vuela para limitado. Es un buen tercer turno en limitado, 2-3 vuela. Y además tiene una habilidad muy buena para limitado. Como tengas 3 o 4 hechizos en tu mazo que puedas hacer objetivo a tus criaturas y rejugarlos otra vez con Mabinda, me parece genial. Ojo, porque el hechizo que jugas desde el cementerio hay que pagar su coste, ¿vale? Eso no te lo quita Mabinda, ¿vale? Buena carta. Me gusta para construir y me gusta para limitado. Peregrina de las Heras. Por 3 es un 2-1. Espíritu, por cierto, buen tipo de criatura que cuando entra en juego puedes buscar una carta de llanura en tu mazo. Básica, tiene que ser llanura básica. O sea, no vale una carta que no sea tierra básica. Lo pone. Cuando son tierras básicas pone tierra básica, llanura. O sea, no te puedes buscar un trioma, ¿vale? Porque los triomas tienen tipo de tierra llanura, pero los triomas no son tierras básicas. Me he explicado, ¿vale? Si no, que no me entere yo. Bueno, pues te pones una llanura básica del mazo en tu mano y barajas. ¿Qué más se puede pedir? No sé si se va a jugar esto en construido, no lo creo, porque solamente es un 2-1. Pero luego pagando 6 la puedes devolver, esta criatura, de tu cementerio a tu mano. Yo creo que no pasa el corte de construido, aunque siempre es bueno, siempre es un 2-1, buscarte una tierra y ponértela en la mano. Y luego además tienes la posibilidad de devolverla del cementerio a la mano, pero es pagando 6. O sea, en construido yo creo que no es jugar, es demasiado floja. Si fuese por 3 un 2-1 vuela o un 3-3 que hiciese esa habilidad, podría llegar a ser jugable para construir si fuese un 3-3. O un 2-1 vuela o algo así, con una habilidad más extra, pero es una común, no se puede pedir más a una común. Ya sabéis que Magic es así, o sea, las cartas buenas hay que pagarlas, son raras míticas. Es así, es una desgracia y no quieren sacar mazos de comunes. Tenemos dos mazos de comunes ahora mismo en Magic, en todo Magic, que son la Monoblue Tempo de Histórico y la Boros Ciclo de Standard, que se puede montar sin raras y sin míticas, igual que la Monoblue Tempo de Histórico. Sí se pueden meter raras y míticas en esos mazos, pero esos mazos prácticamente, bueno, son free-to-play. Si no te los montas el primer día, te los montas el segundo día sin raras ni míticas y en una semana te has montado el mazo entero con todas las raras y todas las míticas que puedan llevar esos mazos. Porque digo, hace falta, deberían tener siempre como objetivo que hubiese un mazo competitivo jugable solo de comunes e infrecuentes, que no lleve a raras y míticas con cada colección. Como un incentivo para que la gente entre, para que los free-to-play jueguen y no echar a la mitad potencial de los posibles jugadores de tu comunidad, que es al final lo que provoca. En limitado es bueno. En limitado me gusta. Por 3 es un 2-1 que te da una carta más, te da una llanura. Perfecto. No se puede pedir más a una carta en limitado. Cualquier 2 por 1 en limitado va a ser bueno. Cualquier 2 por 1. Por 3 es un 2-1 que te busca una llanura y la pone en mano. Perfecta. Muy buena. De hecho, a ver, en limitado se juegan cartas de este estilo desde siempre. Desde siempre. Así que no está nada mal. Y luego, además, desde el cementerio la puedes poner en tu mano. O sea, puedes incluso llegar a rejugarla con una partida que se alargue. Bien. Rescatadora de Barrancolumna. Por 5 es un 2-2 Vuela. Clérigo y Espíritu. Buenos tipos de criatura. Que cuando entran en juego regresas una carta de criatura objetivo de coste, bueno, con valor de maná 3. No estoy seguro, todavía no he leído la confirmación de que valor de maná sea lo mismo que coste de maná convertido. Esta carta, por ejemplo, en la Perellina de las Heras, tiene coste de maná convertido 3. No sé si valor de maná, o sea, valor de maná de 3 también es esta criatura. No sé. Creo que sí. No lo sé. Si alguien, por favor, en los comentarios me lo comenta porque es una cosa que aún no me he preocupado por mirar y me lo he olvidado completamente. Supongo que sí. O menos de tu cementerio a tu mano. Vale. Es un 0 en construido porque por 5 un 2-2 Vuela es un 0. Pero esto no vale para nada. Por mucho que te puedas regresar una criatura de coste de 3 o menos del cementerio a la mano. Y en limitado está bien. En limitado está bien porque es un 2x1. Lo que os decía antes. Cualquier cosa que sea un 2x1 en limitado hasta por 5 de maná, un 2-2 Vuela, es bueno en limitado. Porque te buscas, o sea, te recuperas del cementerio una carta de coste 3 o menos. Así que es buena carta para el limitado. Y es un 0 en construido. Profesora de simbología. Por 2 es un 2-1 que cuando entra en juego aprendes. Ya es buena carta. Es clérigo y es cor. Buenos tipos de criatura. Cor ahora mismo no hay en estándar ni en histórico. Pero cor ha sido un tipo de criatura bastante referencial en la historia de Magic. Y clérigos sí que hay. Clérigos sí que hay bastantes. Y bazo de clérigos incluso. Bueno, es buena carta. Por 2 es un 2-1 que aprendes. No sé si esta carta... Esta carta, por ejemplo, esta profesora de simbología, la veo peor que la voz cantante. ¿Por qué? Porque la voz cantante solamente cuesta un maná. Pero hace una cosa ya instantánea. O sea, instantánea quiero decir en el sentido de que ya en el momento que la juegas ya está dando un más uno o más uno a alguna criatura tuya, un contador. Eso ya es algo útil. Y es mucho más fácil abusar de esta voz cantante, de un instantáneo, de un conjuro en esta colección que tienes hechicería, por ejemplo. O que tienes cartas como Mabinda que te permite jugar cartas del cementerio. Entonces creo que es mucho mejor la voz cantante para aprender que la profesora de simbología para aprender. Porque por 2-1-2-1 para un mazo mono blanco puede llegar a ser jugable esta carta. Pero hay criaturas mucho más potentes en el color blanco de coste 2. Como, por ejemplo, el filo conservado veterano. O yo qué sé. O cartas así. Pero bueno, que aprender es muy buena habilidad. La carta la veo buena en construido y no me sorprendía que algo del juego llegase a ver. Y el limitado es especialmente buena. El limitado por 2-1-2-1 está dentro de lo jugable. Y además te da una carta del banquillo a la que tú quieras que sea de elección. Claro, no vale cualquiera. O sea, si antes me habéis entendido mal, yo me refería siempre hablando de elección. Lo pone específicamente. Muy buena carta para construir. Bueno, muy buena para construir. Es un poco peor, ya digo. Pero para el limitado la veo buena. Reducir a un recuerdo. Por 3, conjuro. Mira, este es un ejemplo de elección que te puedes buscar con la profesora de simbología o con la voz cantante. Una elección. Por 3, conjuro. Exilia es un permanente objetivo que no sea tierra. Y su controlador crea una ficha de criatura espíritu roja blanca 3-2. Y diréis, ah, pues qué mala. Porque el oponente pone un 3-2. Entonces, ojo, es una elección que acabo de aprender. Que estoy aprendiendo. Soy novato, ¿sabes? O sea, mis hechizos. Es que es eso. Eso está muy bien diseñado, esto de la colección. Me encanta esto de Strixhaven. Es que es una escuela de magia. Tú vas a clase y esta profesora de simbología te ha enseñado una nueva elección que tú no conocías. Y es esta. Reducir a un recuerdo. Pero como es la primera elección o es una nueva elección para ti, todavía no la manejas bien. Entonces no es buena. Es que si fuesen buenas estas cartas serían demasiado buenas. Pero vamos, que si yo de segundo turno me busco una profesora de simbología. Y de tercer turno tengo un Reducir a un recuerdo que puedo jugar. Y, por ejemplo, a ver. Ya sé que de tercer turno no va a tener el rival un Ugin. Pero poned que lo tiene. Puedo descargarte un Ugin de tercer turno gracias a un Reducir a un recuerdo. O un Borinklex, por ejemplo. O un Gargardoz Anciano, yo qué sé. Y cambias un Ugin por un 3-2, que es bastante más manejable. O sea, un 3-2 no vale nada realmente. O sea, un 3-2 es poca cosa. La carta esta es buena. ¿Es buena carta? Yo diría que es incluso hasta jugable per se. Pero obviamente esta carta va a ir a los banquillos como lección. Es muy buena carta como lección. Esto es justo lo que son las lecciones. Son cartas. O sea, las cartas de aprender y las cartas de lección, por separado, no son buenas. Pero claro, como una te busca la otra, ya son dos por unos. Y dos por unos a dos por unos. O sea, fíjate, yo juego un dos por uno y a ti te pongo un 3-2. Pero te exige a tu mejor permanente con el Reducir a un Recuerdo. Carta muy buena en construido, ya lo veréis. Y en limitado también. No sé si jugarlas de base. No sé si se van a... No creo que estas lecciones se vayan a jugar de base nunca en ningún mazo. Porque efectivamente son cartas que son malas, entre comillas. Por debajo de lo esperable, ¿no? Pero para banquillos son crema estas cartas. O sea, se van a jugar muchísimo. Encuentro secreto. Por 3 es un conjuro. Sobre todo en Best of 1. ¿Vale? Sobre todo en Best of 1. Porque te metes en el banquillo 15 lecciones. Punto. Las que sean que más da. Si las puedo usar, mejor. Si no las puedo usar, pues tampoco pasa nada. En Best of 3 es más complicado porque los banquillos están diseñados para los diferentes emparejamientos de un torneo, por ejemplo, ¿no? O de una partida o de lo que sea de Best of 3. Pero es más complicado hacerse un hueco en banquillo en Best of 3. Pero en Best of 1, ¿qué más te da? Si no puedes acceder al banquillo. Metes 15 lecciones y ya está. Bueno, encuentro secreto por 3. Conjuro. El oponente objetivo y tú roban cada uno 3 cartas. O sea, es que está escrito muy raro. Podría decir el oponente objetivo y tú robáis. Más que roban, como hablando de tercera persona. Bueno. No es mala esta carta. La gente dice, ¡ah, qué mala! No es mala. No es mala. El color blanco jamás tiene acceso a hechizos robacartas. Es una de las pocas veces en la historia de Magic que te vas a encontrar un hechizo blanco que te dice que robas. Sí, también roba el rival. Pero si estoy yo en mi turno y estoy lanzando en mi turno este roba 3, soy yo el primero que va a aprovechar esas 3 cartas extras que estoy robando. Son muchas cartas por solo 3 de maná. No es tan mala esta carta como se pueda pensar en un principio. Y ya veréis como no me extendería que algo de juego viese. En mazos... En todo tipo de mazos, ¿eh? Tanto de control como agresivos. La veo buena en construido, como os digo. En limitado la veo peor. O sea, en construido la veo que se puede llegar a abusar de ella en un mazo adecuado. Que pueda aprovechar esas cartas que robas extras en el mismo turno. Pero es cierto que en limitado no. En limitado va a ser imposible que construyas un mazo que pueda abusar de esto. Básicamente, yo estoy gastando una carta y robo 3. Es decir, para mí es un más 2 en cartas. Pero para el rival es un más 3. Fresquibri, fresquibri que le estás regalando. Así que no es buena. Esta carta en limitado seguro que no es buena. Y en construido, cuidado. No es tan mala como pueda parecer. Fin del semestre. Vaya, aquí en España no hay semestres. Normalmente suelen ser trimestres o cuatrimestres. Pero bueno, venga va. Fin del semestre. Por 4, instantáneo. Exilia a cualquier cantidad de criaturas y o planeswalkers objetivo que controles. Vale, no parece buena idea, ¿no? Por 4, instantáneo me puedo exiliar a mí. Todas mis criaturas y planeswalkers. Todos los que yo quiera. Y al comienzo del próximo paso final. Es decir, al final del turno. El turno que sea. Del primer final del turno que haya. Regresas cada una de ellas al campo de batalla bajo el control de su propietario. Y encima entran en juego con un contador más o no más o no si son criaturas o un contador extra de lealtad si son planeswalkers. La carta es buena. Es buena por narices. Es buena... Es una carta defensiva para proteger a tus criaturas o a tus planeswalkers. Se están jugando muy pocos planeswalkers ahora mismo en Magicana, tanto en estándar como en construido. Esemos fundamentalmente entonces en criaturas. Es un poco cara, ¿vale? Pero por cuatro, básicamente puedes proteger una o varias criaturas que encima vuelven después, al final del turno, con contadores más o no más o no extra sobre ellos. O contadores de lealtad si son planeswalkers. Es la típica carta que al final no se juega. Lo sabéis, ¿verdad? Es la típica carta. Encima tiene un costo un poco alto. Cuatro. Me he tirado a la piscina porque me tengo que arriesgar yo en algo de esto. Y diría, esta carta no es suficientemente buena yo creo para que se llegue a jugar en construido. Lo siento. Siento darles la mala noticia, pero creo que no. Enlimitado es la bomba. Enlimitado es la bomba porque puedes proteger una o varias criaturas que vuelven con contadores más o no más o no extras al final del turno. Y pueden suponer primero salvar tu mejor o mejores criaturas en un ataque, en un bloqueo, ante un anti-criaturas del rival. O hacerlo durante el turno del rival y convertir todas tus criaturas en criaturas que son más grandes de lo que el rival esperaba. Y en el ataque, en tu próximo turno, ganar la partida. Me parece que fin del semestre es una carta que, aunque parece buena, luego al final en construido no se va a acabar jugando. Lo digo porque ha habido cartas similares a esta. No que sacasen del juego. El hecho de que las saque de juego las hace más interesantes porque funciona con... Es como un blink. Es como un hechizo de meter y sacar. Es decir, es un hechizo de sacar y meter, mejor dicho. Es un hechizo de estos de... Para criaturas con habilidades de entrar en el juego. En ese sentido está guay. Por las habilidades de entrar en el juego. Y aún así no creo que se vaya a ver en construido. Ni siquiera en esos mazos. Como que es un poco caro como hechizo de salvación para tus criaturas. Por ejemplo, los ha habido hechizos parecidos que daban indestructible o cosas así. Es un poco caro para eso. Y es un poco caro también para hacer... Para un mazo de blinqueo. No estoy seguro, ¿eh? El limitado la veo buenísima por mil motivos, como os digo. También el hecho de que entrar en juego, habilidades de entrar en juego que pueden disparar a las criaturas. Y en construido es que es coste cuatro. Es un pelín elevado. Es que no se me ocurre ningún mazo. Que quiera quedarse enderezado. Con cuatro de mana enderezado. Con varias criaturas para aprovecharlo en mesa. Y hacer... ¡Ja! Las saco y las meto otra vez. Y entran con contadores más unos y más unos habilidades. Es que Jorion... Es que es una especie de Jorion, en el fondo si lo pensáis. Pero instantáneo. Y que potencia, ¿vale? Pero Jorion lo hace con todos los permanentes que controlas. Y es un cuatro o cinco, vuela. O sea, cuesta cinco. Es criatura, ¿vale? Tiene sus desventajas también. Pero Jorion es bueno porque además lo puedes llevar de compañero. ¿Creéis que esto es una especie de Jorion? No, es que el Jorion lo hace también con los encantamientos. Es lo que hace bueno el Jorion. Lo hace con todos tus permanentes que no sean tierra. Todos. Y aunque no entren luego con contadores extras ni nada. Jorion es mucho mejor que esta carta. Y aunque Jorion no puede salvar. O sea, es que ya digo, es que esta carta creo que se queda a poquito de ser buena para prevenir, para salvar a tus criaturas, digamos. Y se queda a poquito de ser buena para temas de blinqueo, temas de sacar y meter criaturas de juego. O place walkers. Así que venga, va a meterlo a la piscina. Creo que no se va a jugar al final. Que es buena, que tiene mucho potencial, pero que se va a quedar ahí a las puertas de ser buena para ambas estrategias posibles. Muestra de confianza por dos instantáneo. Cuando lances este hechizo, cópialo por cada otro hechizo de instantáneo y de conjuro que lanzaste este turno. Una especie de media, semi-tormenta. Puedes elegir nuevos objetivos para las copias. Esta carta va de cabeza para... No sé todo lo que hace, pero sin leer lo que hace esta carta. Es evidente que tiene relación, tiene sinergia con las cartas que hemos visto antes que crecen cuando juegas instantáneos y conjuros. Porque este hechizo, si yo por ejemplo lanzo un optar y luego la muestra de confianza, la muestra de confianza se copia una vez porque he lanzado antes un hechizo. Si antes lanzo dos hechizos, dos optar por ejemplo, esta muestra de confianza se copia dos veces. Serían tres muestras de confianza. Ojo, cinco hechizos en un turno. Con las cartas que hemos comentado antes, te haces daño letal al rival de cuarto turno fácilmente con este tipo de sinergias. Bueno, y es que encima lo que hace es poner un contador más uno más uno sobre una carta de objetivo que gana vigilancia hasta el final de turno. Esta carta es buena. Esta carta es buena en construido. Específicamente buena para un mazo de hechizos, de jugar. Vale, los hechizos de instantáneos de conjuro que estaba comentando antes, que hay criaturas que acompañan a esta carta. Se va a intentar seguro. Luego ya veremos si es bueno o malo el mazo, pero se va a intentar seguro. Y el limitado es muy buena. El limitado, poner contadores más uno más uno, que pueden ser varios contadores. Dar vigilancia a una o varias criaturas. Es bastante buena esta carta, muestra de confianza. La veo jugable en construido y la veo bonecilla también para el limitado. Programa de entrenamiento. Por tres, encantamiento. Cuando entras en juego, aprendes. O sea, ya, de por sí. Yo juego a esta carta y ya me busco una lección en el banquillo y me la pongo en la mano. Perfecto. Y además dice que siempre que ataques, pones un contador más uno más uno sobre la criatura atacante objetivo y la endereza. Vale. Creo que es buena en construido. Creo que esta carta es jugable en construido. Y además no solamente en white wings típicas, agresivas, sino en cualquier mazo de criaturas. Porque es un contador más uno más uno y un enderezar a una criatura con la que estés atacando. Ya sé que no es a todas y todo eso, pero bueno, es un contador que se queda, se endereza, al segundo turno puedes volver a hacerlo. Y es sobre todo esa elección que te buscas. Y esta carta, si tienes energía, por ejemplo, no queréis oírlo, pero os lo voy a tener que decir con Jorion. Digo que no queréis oírlo porque mucha gente aborrece un poquito al Jorion. Los mazos de Jorion de control son muy abusivos. Esta carta va bien con Jorion. La juego, aunque no lleve ni criaturas, me da igual. La juego, me busco una carta de lección del banquillo y me la pongo en mano. Y luego con Jorion me busco otra. O sea, esta carta con Jorion es una carta recurrente de banquillos para Best of One. Ya os digo que Best of One se va a ver muy impactado con el tema de las lecciones y lo de aprender. La veo buena para Construido. Y en Limitado... En Limitado es buena. En Limitado es muy buena. En Limitado te buscas una elección y además ataco con mi 3-3 vuela, que ahora ya es un 4-4 y encima se endereza. O sea, en Limitado es muy buena. Y en Construido también es buena esta carta, ya lo veréis. Siguiente carta. Pupilo, Estrella. Por uno blanco es un 0-0. Empezamos mal. Es hechicero y es humano. Buenos tipos de criatura. Y dice que entra al campo de batalla con un contador más uno, más uno. O sea que hay bastantes cartas de contadores más uno, más uno. Y esta en particular es común. Así que la veremos mucho en Limitado. A ver, por uno, 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 uno es caca. Pero si tienes energía con otras cartas, puede ser interesante. Cuando muera, pones sus contadores sobre otra criatura objetivo y controlas. O sea que, si muere, ese contador que tiene va a ir a otra criatura. Pero si es que le has podido poner más contadores, más uno, más uno, cuando muera... Es que es un devastador alco ligado esta carta. Es un Arkbound Ravager. Es un devastador alco ligado. O sea, cuando muere, sus contadores se los pone a otra criatura que controles. Está bastante bien esta carta. Para Limitado, la veo guay en el mazo de contadores de Limitado. Si es que se puede hacer aquello. Yo creo que sí que hay miembros para poder hacerlo. Mira, sin ir más lejos. Muestra de confianza, si la tenemos al lado. Y para Construido, ojito, el mazo de contadores Selesnia. El mazo Selesnia de contadores ya era medio jugable en estándar. Y en histórico también, ojo. Tanto en estándar como en histórico se puede montar un mazo de contadores. Selesnia en estándar y Abzan en histórico. Que no son Tier 1 ni Tier 2. Pero yo los he estado jugando y me los han jugado. Y ojo, pegan duro. Pueden ganar a cualquiera esos mazos. Lo que pasa es que en líneas generales son débiles contra muchas partes del metafuego. Tanto de estándar como de histórico. Pero tú empiezas a darle piezas. Tú empiezas a darle piezas a un mazo, como esta, por ejemplo. Y al final te encuentras dentro de tres meses que el mazo que domina el formato es un mazo de contadores más uno más uno. Y esta es una de las cartas que podría ayudar. Y mola mucho esta carta. Es cuando muera. Solo cuando muera, no cuando deje el juego. Sí que tiene que morir. Tiene que ser destruido. Pero es interesante, como mínimo. Familiar de una piedras. Por uno blanco son uno a uno. Perro y espíritu para el mazo de perros. Que hay un mazo de perros que tampoco es malo del todo. Que lleva buenotas y tal. Siempre que una o más cartas que vayan al exilio... Siempre que una o más cartas vayan al exilio durante tu turno, pon un contador más uno más uno sobre el familiar de una piedras. O sea, perfecto. Son uno a uno por uno. Pero que siempre que exilies cartas... Estaba mirando, estaba pensando. Exiliar cartas, por ejemplo, son las cartas de aventuras. Que eran exiliadas. Contarían. Tendría que leer si las cartas profetizadas también cuentan... También pone el texto... Ah, es que hay que mirar el ruling de la carta, la regla. No estoy hablando de memoria. No recuerdo. Yo creo que las cartas de aventuras... Cuando las mandas de aventuras están exiliadas, ¿verdad? Contarían para esto. Las cartas de profetizar, creo que también dice exiliada específicamente esa palabra, ¿verdad? Y, bueno, otras muchas cartas que puedas exiliar son contadores. Oye, este bicho es muy peligroso. Porque hay cartas que dicen... Exilia cualquier número de cartas de tu mano. Imagina, ¿eh? Hay alguna carta que dice eso. Exilio seis cartas de mi mano. Ganaba seis contadores más uno más uno. Hay que ver que dice aquí... Esta habilidad... Ah, vale, cuidado. Última línea del texto. Es que ya decía esta carta... Es que esta carta sería brutal si no fuese por la última línea de texto. Esta habilidad solo se dispara una vez cada turno. Y aún así no me parece mala. No me parece mala para construirlo. No creo que llegue a encontrar hueco. Sinceramente, no creo que se juegue. Pero podría dar pie a un mazo de contadores más uno más uno. Con cartas que se exilian. La pena es que se lo puede crecer una vez cada turno. Es decir, puede crecer en tu turno. Y otra vez en el turno del rival. O sea, puede crecer, digamos, dos veces cada vez que llego a mi turno. Mi turno y el turno del rival. Son dos veces por turno, entre comillas. 3-3, 5-5 por un mana blanco. Y luego con sinergias con contadores más uno más uno. Mola bastante. Me gusta. La veo jugable en construido si encuentra el mazo. Y la veo jugable en limitado si encuentras el mazo de contadores más uno más uno y de cartas de exiliar. Por ejemplo, mira. Siguiente carta. Espíritu alza piedras. Por dos es un uno o dos que vuela. Vale, mediocre. Ave espíritu. Buen tipo de criatura espíritu. Habilidad. Por cuatro, exiliar una carta de tu cementerio. Ya contaría para el familiar de una piedras, por ejemplo. Bueno, cuando exilas una carta de tu cementerio, la criatura objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Esta carta es jugable en limitado. Vale, que lo sepáis. Por dos, uno o dos vuela en limitado. Es mala, ¿vale? Se puede meter en un mazo de limitado, pero es mala para un mazo de limitado. Lo que pasa es que su habilidad es muy buena. O mi seis, seis. Mira, ahora vuela. Sí, he pagado cuatro de manas, pero vuela y te mato. Esta carta es buenecilla en limitado. Cartas que dan volar a otras criaturas, aunque sea un costo un poco alto y tal. Yo la jugaría seguramente. Además es común, la vais a ver bastante, ¿no? Y para construidos un cero. Construido por dos, uno o dos vuela, cuya habilidad es pagar cuatro, exilar una carta de la cementerio para dar volar a otro bicho tuyo, no es bueno. Supervisora estricta. Por dos es uno o tres que vuela también. Y le digo espíritu y buenos tipos de criatura que dice que siempre que un permanente que entra al campo de batalla haga que se dispare una habilidad disparada, contrarrestas esa habilidad, ¿vale? O sea, típicas criaturas con habilidades de entrar en juego como Croxa o cosas así, se contrarrestarían las habilidades de Croxa, se contrarrestarían todas las habilidades de entrar en juego, que hay muchísimas habilidades de entrar en juego, a menos que su controlador pague dos más. Es otra, ¿vale? Para cualquier permanente, es siempre que un permanente. Esto es muy interesante esta carta porque, primero, es siempre que un permanente, o sea, afecta a todos los permanentes, tanto tierras, criaturas, planes walkers, encantamientos, artefactos, todos. El oponente puede pagar dos para contrastar esta habilidad, o sea, que es una especie de tax, es una hechizo, o sea, es una carta para un mazo de taxes, que suele decir de cobrar impuestos, de cobrar dos más, pagar dos más, para poder jugar cosas, poder hacer cosas o lo que sea, ¿no? Y lo más curioso de esta carta, no es mala, ¿eh? Para un mazo, para banquillos, para banquillos puede estar interesante, si el oponente lleva un mazo así con muchas cosas de entrar en juego, Jorions y cosas así sin ir más lejos, Jorion, de crujes a Jorion, tiene que pagar dos más para disparar la habilidad del Jorion. El caso es que lo interesante de esta carta es que también te afecta a ti, y si tienes permanentes que al entrar en juego te hacen cosas negativas o cosas malas, puedes hacer que esa habilidad no se dispare, porque tú eliges no pagar dos y ya está. Que lo he visto por ahí comentado y puede ser interesante también para ese tipo de cosas. Venga, seguimos, o sea, la carta, a ver, no he dicho si es buena o no. La carta es buena en construido, para banquillos principalmente, dudo que vayamos a verla de base en construido ningún mazo, me sorprendería. Solamente podría llegar a verse de base si el metajuego o los metajuegos de estándar histórico se llenasen de permanentes con habilidades de entrar en juego, entonces sí. Y el limitado no es mala. Por 2, 1, 1, 3 vuela, es decente. Se puede jugar 1, 1, 3 vuela. Y además tiene una habilidad que puede fastidiar un poquillo al rival. Así que no está mal para el limitado, ¿eh? Es buena en construido y es buena en limitado. Venga, dos últimas cartas del color blanco y ya terminamos con este primer día de análisis de Strixhaven. Me está encantando, ¿eh? Strixhaven. He leído por ahí comentarios negativos de la colección, que sí es muy floja, me está pareciendo una pasada, me está pareciendo divertidísima para el limitado. ¿Os acordáis al principio de este vídeo que dije, uff, estoy viendo cartas que no son buenas ni en construido ni en limitado? Eso es raro, hace tiempo que no pasaba. Han sido dos casos, nada más. Todas las demás me han molado muchísimo. Me parece que es muy buena esta colección para el limitado y para construir. Me parece que va a ser divertidísima. O sea, si tenéis algún tipo de comentario negativo de la colección, es que no la habéis leído bien. O después de este análisis vais a cambiar de día. Seguro que os he convencido de más de una carta. Bueno, interrumpir el estudio, que es lo que mejor se nos da a todos, por 2, instantáneo, giras hasta 2 que tú eres objetivo y aprendes. ¿Ves? Esta carta es flojilla. Esta carta es flojilla. Esperamos, la mayoría son buenas. Esta carta, hombre, la gracia es que es un instantáneo con el que aprendes. Te buscas una lección del banquillo y listo. Y tampoco has perdido carta y has girado dos que tú eres que a lo mejor te están atacando o que te iban a bloquear. O sea, no es que la carta sea mala, pero esta carta en construido... Estoy pensando. En construido, algunas veces se han visto a lo largo de la historia de Magic jugar cartas de este estilo en estándar. Mazos de control, muy defensivos, que girar dos que tú eres es algo así como hacer una especie de fog. Y ni siquiera pierdes la carta porque aprendes. Te buscas una lección del banquillo. Ojo, esta carta no es mala. Cambio de idea. Esta carta es... Cambio de idea. Esta carta es jugable en construido. Es que el hecho de aprender es que aprender es tan bueno. Aprended en la vida. Aprended cosas, estudiad. Bueno, pues aprender es una habilidad tan buena en Strixhaven. Strixhaven en cualquier colección, quiero decir. Que tenga lecciones, claro. Es muy buena esta habilidad. Es que es tan buena la habilidad que hace que esta carta, que es bazofía, sea buena esta carta en construido. Yo creo que es jugable. Yo creo que algún mazo la va a jugar en construido, ya veréis. Es que aprender es buenísimo. Ya digo, va a cambiar completamente Bestop 1 y Bestop 3. Bueno, sobre todo Bestop 1, lógicamente, gracias a esto de aprender. Y el limitado lo mismo. Voy a cambiar de idea. El limitado. El hecho de buscarte una lección en el banquillo, la que sea, que necesites o que te pueda venir bien. Y bueno, girar dos criaturas. Te puedes quitar dos bloqueadores o dos atacantes. Perfecto. Buena carta, eh. Creo que es buena. Es que creo que son buenas casi todas las de aprender. Orador estruendoso. Por 2 es un 2-2 vigilancia. Es hechicero y score. Buenos tipos de criatura. Y cuando ataque, gana la habilidad de volar hasta el final del turno si controlas una criatura con la habilidad de volar. Es buena para el limitado. Por 2 un 2-2 es decente. Con vigilancia, eh. Ojo. Es decente para el limitado. Es una carta de relleno que metes y ya está. Pero como es fácil que tengas criaturas voladoras, esta ganará volar también. Por 2 un 2-2. Vuela vigilancia. Está muy bien para el limitado. Lo mismo sucede a Ajo, que también lo gana con otras cosas. También lo gana con dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, indestructible, vínculo vital, amenaza y arrollar. ¡Wala! Es que esta carta me sorprende que sea infrecuente. Es que son demasiadas cosas que puede ganar. Es tremenda el limitado. O sea, es infrecuente. Claro, no va a salir mucho. Pero, oye, como piquéis una o dos de estas y tengáis así un poquito de acompañamiento con criaturas de dañar primero, de vínculo vital o de lo que sea, es que puede ganar un montón de habilidades. Si tienes una criatura que tenga volar, otra dañar primero y otra vínculo vital o dañar dos veces o lo que sea, fiesta de la espuma. De hecho, lo veo tan interesante. Pero es que, oye, es que gana solo unas pocas habilidades específicas. Dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, indestructible, vínculo vital, amenaza y arrollar. Son muchas habilidades. Es que, iba a decir que la veo casi está jugable para Construido. Son muchas habilidades en una sola carta que puede ganar, claro, potencialmente. Ah, en Construido no la vais a ver jugar porque aunque sea potencialmente morona, ser potencialmente morona no lo hace jugable realmente. Me he flipado, en Construido no, pero en Limitral es bastante, bastante buena, eh. Vito con ella. Y bueno, aquí tenemos el color blanco. Al final me ha ido a más de 50 minutos, es inevitable, no consigo tardármelos nunca. Me está gustando muchísimo, eh. Solamente he visto el color blanco hasta ahora. No he visto el resto de colores, me los voy a leer esta semana tranquilamente con vosotros. Los voy a descubrir en las cartas, la mayoría de ellas ahora con vosotros. Algunas las conocía, pero muchas otras no. Y me ha parecido genial, me está encantando. Para empezar, el color blanco de Strixhaven me parece una maravilla, una pasada. Y luego lo de ayer del archivo místico parahistórico. Bien o mal, el caso es que histórico va a cambiar, ¿vale? Y eso también está bien, que los metajuegos cambien y que los formatos cambien y que evolución no está mal del todo. Así que bueno, yo en general de momento solamente habiendo visto el archivo místico y el color blanco, mi valoración de Strixhaven ahora mismo ya es muy alta, muy positiva, estoy muy contento. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!